Soy un estudiante de segundo año, Flora Lúminos. Profesor, eso es imposible. Es Flora. Flora finalmente dio un paso a frente. ¿Ese profesor ya ha terminado? Nunca di permiso para hablar además de responder a la pregunta, pero voy a escuchar por ahora. Porque está segura de que es imposible. Como dicen las fórmulas existentes, el único método para acordar el tiempo de lanzamiento es a través de la repetición de la habilidad. Usted habla de lograr algo que ningún genio ha hecho antes. Así que no puedo creerlo. ¿Y si no es que no se pueda mejorar? ¿Sino que no ha sido mejorado? ¿Qué? La magia se está estancando porque se centró demasiado en las costumbres y la historia. Mientras tanto, la ciencia no ha dejado de avanzar hasta el punto de amenazar la poción de la magia que ha mantenido durante tanto tiempo. No estoy tratando de decir que la ciencia es superior a la magia. Estoy diciendo que la magia también tiene la posibilidad de mejorar. Por lo tanto, su afirmación es incorrecta. Como nadie ha intentado mejorarla, tendré que ser el primero. ¿Realmente quieres decir lo que estás diciendo? ¿Qué demonios? ¿Esto es orgulloso hasta el punto de ser desvergonzado? Será difícil de entender solo con una explicación, así que se lo mostraré enseguida. Digo que se llamaba Flora. ¿Sabe cuál es el tiempo medio de lanzamiento de llamada ardiente? Depende del hechizo que lance. Y si un mago que acaba de empezar en el tercer rango lo lanzara, serían 10 segundos. Un rango superior podría acortarlo a 5 segundos. En cierto modo, pero no me gusta usar el método de aumento de rangos. Hablo de métodos que se ajustan al nivel de los alumnos que asisten a mi clase. Entonces lo más rápido posible serían 5 segundos. Aunque puedo hacerlo un poco más rápido que eso. Esa es una confianza impresionante de la que tiene. Entonces, ¿puedo acercarse a la TIL y mostrarla en persona? Bien. Ah, lo dijo la chica. Bien. Capítulo 7 Comienza a lanzar el hechizo. El hechizo es realmente rápida. ¿Cómo se esperaba de la hija de la familia Lumos? 4.78 segundos para lanzarlo. Es una velocidad que parece increíble para un estudiante de segundo año. El proceso también fue perfecto. No fue nada. Pero sigue siendo demasiado lento. ¿Qué? El tiempo más rápido de un mago de tercer rango es de 4.41 segundos. Sigue siendo demasiado lento. Si me acostumbro más, puedo hacerlo aún más rápido. Ese tiempo de lanzamiento de 4.41 segundos es demasiado lento. ¿Realmente quiere decir eso? Entonces, ¿qué tan rápido puede lanzar cuando habla así? Observa. Llama ardiente. Se usa así. Ojo, ¿qué está haciendo? Esa no es la técnica para la llama ardiente. Ojo, 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 forma el hechizo. ¿Qué acaba de pasar? El hechizo se completó en el instante. No, uno no tomó menos de un segundo. Eso de ahora definitivamente no era la técnica para llamar ardiente. No, no hubo ningún proceso para que el hechizo se completara. ¿Lo viste? Te lo mostraré una vez más para aquellos que se lo perdieron. Lo saca en menos de un segundo, hijo de puta. Es chetadísimo también. Todos sorprendidos. Finalmente todas sus expresiones han cambiado. La llama ardiente que activé justo antes tardó 0.24 segundos. Es una diferencia drástica con respecto al récord existente. Sin embargo, al mismo tiempo parece inusual. Porque cuando lo lancé por primera vez la técnica no era llama ardiente. Pero lo que es efímero es que utilicé el hechizo llama ardiente. Para ser exactos usé un hechizo para lanzar otro hechizo. ¿Un hechizo de... una técnica de hechizo para lanzar... ¿Otro hechizo? ¿Qué demonios es eso? Así, así, una vez que puse el costo... Escupí los resultados elegidos de inmediato. Un tipo único de plan se podría decir. Aquí te muestran como básicamente se conectan entre todos y así forma la química, la técnica, por decirlo así. A través del hardware biológico llamado Mago. Consumiendo datos llamados Maná. Y siguiendo un programa llamado Técnica. Activa el software llamado Magia. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Tiene un chip dentro del cuerpo o qué? Yo llamo a esto. Código origen. ¡Ojo! Su propia técnica, eh. ¿Código origen? Nunca he oído hablar de ese tipo de magia. ¿Qué es esta persona? Me imagino que quiere decir quién es esta persona. ¿Se ha resuelto su pregunta, Flora Lumos? Lo admito. Ha interferido en mi lectura, como ha querido, sin mi permiso. Porque no pudo superar sus propios prejuicios. ¿Reconoce su mala acción? Lo admito. Sus acciones fueron un desafío indefendible contra la autoridad. Y por ello, Flora Lumos, te doy 10 puntos de penalización. ¡Ojo! Le quito 10 puntos de broma de eso. ¡Pah! ¿Cómo pudo esto? ¿Esta Flora recibió puntos de penalización? ¡Flora! ¡Ah! ¡Ojo! Se va, eh. Ardiendo. Sin embargo, la técnica para las llamas... Para las llamas... La técnica para las llamas de llama ardiente que mostró fue perfecta. Te concederé 10 puntos de premio. No odio a los estudiantes con habilidad. Fue digno del elogio, Flora. Gracias. Entonces, ¿los puntos de penalización nunca ocurrieron? Me alegro. Flora, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por preocuparte por mi... ¿Por qué no tiene nombres normales con mis... Cheri, algo así la voy a llamar. Estoy aliviada. Ella puede quitarse de encima algo así tan rápidamente como se esperaba de Flora. No, no. Sigue dolida. Mírala, mírala. Está dolida. Mírala, mírala. Está dolida. ¡Uh! Ahora bien, comencemos oficialmente con la lección. ¡Ojo! Seleccionaré a algunos estudiantes que puedan seguir bien las lecciones y les enseñaré el código de origen. Si quieren aprenderlo, trabajen duro. ¡Ojo! Se los va a enseñar, ¿eh? Ah, no, no. Está dando su lección. ¡Uah! ¿Por qué la gente estaba diciendo cosas raras sobre el profesor? Me preguntaba si había elegido una clase de mierda. Pero es increíble. Realmente vine a... Realmente vine a Soren. Ojo, debe ser un plebeyo de estos, ¿no? Bueno, de la gente de abajo. O no. Puede ser también un noble. Voy a terminar las clases aquí. Todo el mundo debe volver a repasar. Todo el mundo debe volver y repasar. Fue increíble. El código de origen a pensar que llegaría a verlo así. Jeje. Estaba... Están asombrados después de ver algo tan pequeño como eso. Ustedes están ex... Exudando señales de que son tontos. Esto es por lo que son los plebeyos. Aves.